hola no penes bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de youtube y en este caso es para hacer la review final el análisis final de este pedazo de reloj que es el phoenix 5x plus como ya hemos publicado desde que recibimos el reloj diferentes vídeos en carrera a pie entre el running en notación etcétera etcétera vamos a centrarnos en esta review en básicamente tres cosas una vamos a hablar de la batería 2 vamos a hablar del precio y por último 3 las conclusiones que es lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado así que sin dilatarnos más vamos a hablar de la autonomía de la batería hablando de la autonomía de la batería como ya sabéis primero decimos cuál es la autonomía que informa el fabricante en este caso garmin y cuál es la experiencia que hemos tenido nosotros bueno que dice que dice garmin dice que en modo reloj inteligente nos va a durar hasta 20 días vale eso sí sólo lo utilicéis en modo reloj que no creo que compréis este pedazo bicho para llevarlo sólo de reloj que también queréis pues oye ahí lo tenéis modo gps hasta 32 horas vale aquí no precisa garmin si es el modo gps modo gps en galileo en glonass sí que si en caso de que lo utilicemos en modo ultra track son es hasta 70 horas de autonomía vale pero no diferencia entre galileo y glonass entendemos que la el consumo de la batería será el mismo si utilizamos el reloj en modo gps más música en la autonomía de batería es hasta 13 horas vale eso es lo que dice garmin que lo que decimos nosotros o qué es lo que podemos decir en estas dos semanas que hemos tenido el reloj utilizando la utilizando lo durante cuatro días y en esos cuatro días haciendo actividades deportivas nos ha durado nueve horas en actividades deportivas y el resto pues en modo seguimiento de actividad 24 horas 365 días es decir lo hemos llevado durante los cuatro días las 24 horas del día vale en cambio utilizando lo solo para competir para pruebas deportivas en modo modo gps galileo y con el sensor de frecuencia cardíaca en funcionamiento ya sabéis que esto consume batería nos ha llegado a durar hasta 13 horas y media además exprimiéndolo porque ahí nos quedaban 3% solo de autonomía de batería así como cuando decíamos esas nueve horas esas nueve horas esas nueve horas que nos haya durado en los cuatro días anteriores nos quedó un 15% en este caso nos quedó solo un 3% yo creo que la autonomía de batería es muy buena ojo no lo hemos podido probar con gps y música porque no sé por qué no he podido vincular ninguno de los dos auriculares bluetooth que tengo ni los airpods ni los unos normales no los he podido vincular con el fenix 5x no sé por qué entonces autonomía de batería yo creo que una autonomía de batería la verdad es que realmente buena uno de los aspectos muy muy positivos del garmin fenix 5x plus no peines vamos a hablar de la pasta que vale el garmin fenix 5x plus no es un reloj barato desde ya os lo digo también vamos a comparar qué es lo que dice garmin y qué es lo que en qué precio podemos comprarlo en otros sitios bueno si compramos este este reloj que nos ha llegado a nosotros es el garmin fenix 5x plus edición zafiro pero con también la correa en titanio es decir en este modelo el precio sería de 1149,99 euros según el pvp de garmin si lo cogemos solo con si con correa en silicona que es perfectamente válido de hecho a mí me gusta más correa silicona que en titanio salvo que lo quieras solo para para reloj en ese caso el importe es de 849,99 850 pagos vale si lo compráis en el enlace que os dejamos abajo a amazon os podéis ahorrar un dinero porque lo podéis encontrar por 788 euros vale esto ya sabéis que puede variar en función del momento en que veáis las ofertas que pueda haber y también por supuesto en otros establecimientos eso sí oye pues ya que estáis viendo este vídeo si queréis que hagamos otros vídeos como este y enseñemos materiales y cosas así oye pues comprándolo a través de ese enlace pues nos ayudáis a que podamos seguir haciendo estos vídeos porque nos llega una pequeña comisión pequeña pero bueno todo ayuda relación calidad precio hombre pues es un reloj no quiero decir caro porque caro es cuando algo cuando pagas un precio excesivo en relación a las prestaciones que que tiene este es un reloj que tiene muy buenas prestaciones yo creo que actualmente y no hemos probado el sunto 9 pero a falta de probar ese yo creo que es el mejor reloj deportivo que hay actualmente en el mercado es un precio elevado eso sí no está al alcance de todos los bolsillos hombre si fuera más reducido yo creo que estaría mejor pero claro lo bueno hay que pagarlo caro barato lo dejo a vuestro criterio no peiners y ya por último vamos a hablar de la conclusión que es lo que más nos ha gustado y lo que menos lo que más nos ha gustado esto queda un poco friki bueno lo que más nos ha gustado es que hay muchas cosas que nos han encantado es que me ha flipado este reloj me da una pena impresionante el deshacerme del tenerlo que devolver vamos a ver qué podríamos destacar bueno ya hemos hablado de la autonomía de la batería muy buena me gustaría destacar esto siempre tengo dudas pero voy a destacar como positivo la frecuencia cardíaca el registro que hace de frecuencia cardíaca ya habéis visto en los vídeos que hemos puesto sobre el fenix 5 x plus en diferentes actividades y bueno nos ha registrado con diferencias con respecto al fenix 5 y la banda de frecuencia cardíaca hrm run que como siempre es lo más fiable pero aún así a mí me ha gustado así es un reloj que es grande pesado y eso suele originar que haya diferencias y coño pues aún así me ha gustado como ha registrado vale entonces eso lo quiero destacar como positivo bueno algo muy que a mí me gusta mucho y me parece me resulta muy cómodo garmin pay puedes pagar con el garmin pay o sea con el reloj en aquellos establecimientos que tienen datáfono por contactless lo metes tu clave de la tarjeta lo aproximas al datáfono y apagar que eso viene de lujo es cierto que no vale para todas las entidades financieras actualmente está para tarjetas visa de kaisaban visa y mastercard de open bank y de y del banco santander vale o sea que si tenéis alguna de estas tarjetas podéis aprovecharos del contactless del garmin pay perdón del garmin fenix 5 x plus a mí me parece que va de puta madre otra cosa interesante por fin por fin integración con plataformas de música como spotify yo lo he conseguido vincular a mi cuenta spotify la pena es que me he quedado con ganas de probarlo bueno al final sería escuchar la música no pero con mis auriculares no he conseguido ni vincularlo con los airpods ni con el otro los otros auriculares bluetooth que tengo pero por fin garmin se ha decidido por integrarlo o vincularlo poderlo vincular con alguna plataforma de música vale así que guay eso de garmin que nos ha gustado que es algo que también me ha gustado la incorporación de mapas ya otros modelos de garmin tienen sistema de navegación que está muy bien pero los mapas como siempre digo te da más información así que está muy bien porque además tienes mapas top active de europa con lo cual tienes una cantidad de información tremenda para la navegación y sobre todo lo que siempre suelo decir para trail running también los materiales con los que está fabricado muy buena calidad además estéticamente es bonito a mí me parece que guay el tren ahí pasando a mí me parece que queda la verdad que es uno de los materiales de los que está hecho que está muy bien y además para con este sistema de quick fit quick siempre me confundo quick fit he dicho bien podemos cambiar las correas de una forma muy muy cómoda luego bueno esto ya no es específico del 5x plus sistema galileo para de gps se añade al clonass que ya tenía garmin al modo gps normal bueno pues ahora incorporamos el gps europeo en galileo vale también está el ultra trap es decir tenemos diferentes opciones de gps yo siempre lo he utilizado en con el modo gps en galileo vale bueno esto ya para gustos estar los colores luego tiene otras dos cosas interesantes sobre todo para aquellos que hacéis expediciones y tal que es el pulso y oxímetro que es que mide la el nivel de saturación de oxígeno en sangre y ver cómo se estáis aclimatando a la altitud y demás eso está muy bien los que no hacemos el tipo de expediciones y demás bueno no sé hasta qué punto nos puede interesar esa métrica pero bueno está ahí y está ahí está muy bien algo que sí que me gusta mucho es el trend line es decir tú estás temas de vacaciones por ahí dices aquí no conozco ninguna zona por donde salgo yo a correr bueno pues tienes la opción de marcarle qué ruta si esto si vas a hacer una actividad de correr o de bici no otro tipo de actividades vale entonces te propone una ruta en función de la distancia que quieras hacer si quieres de ida y vuelta lo que sea pues te propone el recorrido con lo cual está de lujo eso nos ha gustado también mucho bueno hasta aquí lo que más nos ha gustado por destacar voy a digo que es que me ha gustado todo el reloj todo el reloj pero por destacar estas cosillas vamos ahora no pene a lo que menos nos ha gustado y es que me quedo casi en blanco es que quema que puedo decir que me ha gustado poco por lo único es que no he podido vincular no sé si por problema mío bueno por problema mío no porque tiene hay una opción de vincular auriculares y no ha localizado ni mis auriculares normales que con esos cuando estuve probando el fenix 5s plus lo no me dieron ningún problema en cambio aquí no he podido vincular los no sé por qué y con los airpods que tengo tampoco he podido pues bueno pues por destacar así algo eso no sé qué problema ha habido habrá habido pero eso es lo único que destacaría hombre el precio pues mejorable como todo cuanto menos paguemos pues mejor bueno pues eso sí que sería algo mejorable y no digo nada más que no me haya gustado porque es que ya digo qué es que no le falta nada sólo le falta poder hacer llamadas ojo que eso estaría guay como por ejemplo el apple watch 4 series 4 lte que puedas hacer llamadas de emergencia y demás estaría de lujo pero entonces no hablaríamos de un reloj de este tipo sino que hablaríamos de un smart watch vale entonces es otro concepto de reloj deportivo y no puedo decir más no peines sin más pues os dejo abajo en la descripción como siempre pues enlaces a los vídeos que hemos publicado de las diferentes pruebas que hemos hecho a las pruebas que al al lo diré al vídeo con los menús para que veáis qué menús tiene qué parámetros de configuración y demás y sin más espero que os haya gustado esta review esta serie de vídeos si os ha gustado darle al like darle a me gusta suscribiros si no lo habéis hecho ya y como siempre digo pues que os dejo con un amigo que os va a dejar un consejo y os deja otra propuesta de vídeos que podéis ver así que nada os dejo con él con quien con el mendal herenda hasta luego no peines y no peiner que digo yo que si has llegado hasta aquí estaría bien que te suscribieras a nuestro canal para eso lo tienes muy fácil dale al botón donde está nuestro logo y te suscribes a nuestro canal porque ya sabes no pein no limit y es que no hay dolor no hay límites están aquí hasta luego no peines